¿Qué se está pasando? Derivó después de una explosión sobre el bulevar Atlixco, Puebla, a un costado del Conalet, Chipilo, en San Gregorio, Atzompa. Nada más. De acuerdo a los primeros reportes oficiales, el incendio iniciaría en una maderería, pero me llama mucho la atención que esto para ser un incendio en una maderería, que alcanzó un tractocamión, que derrumbó el combustible y también afectó un taller mecánico, es demasiado, ¿no? Ya veremos qué dice la autoridad, pero para que esto inicie en una maderería y se convierta en un incendio con estas proporciones, pues es de llamar la atención. Hubo la necesidad de desalojar a varios alumnos del Conalet prácticamente en su totalidad toda la matrícula que ahí se encontraba en estas instalaciones, ya que, pues, no se tiene hasta este momento reportes de personas lesionadas por fortuna, ni tampoco personas fallecidas, pero esta información es en curso, está muy fresca la información, vamos a ver qué es lo que dicen las propias autoridades. Los equipos de emergencia nos informan, ya se encuentran laborando en esta zona, lo que es importantísimo. Tú conoces bien la geografía poblana, mi querida Yuli, dicen, y ahí ya hemos visto también imágenes en redes sociales, se ve desde varios puntos de la capital. Sí, hay imágenes en donde están, pues, en Puebla, tomando esta columna de humo hacia donde está la carretera federal de Puebla a Atlixco, y sí se alcanza a ver, incluso a los primeros reportes indicaban que era por Lomas de Angelópolis, que es un fraccionamiento enorme, muy bonito, justamente muy cerca ya de Atlixco, pero no, no se trata de que esté cerca de Lomas de Angelópolis, sino que es tal la columna de humo que se alcanza a ver como si estuviera en Puebla, pero no está en Puebla capital, sino está en la carretera federal que lleva hacia Atlixco, y también por ahí está Chipilo, que Chipilo es un pueblito en donde viven muchos italianos. Ah, mira, y a mí me llama mucho la atención porque no se ve ni una zona industrial, no se ve una zona con grandes edificaciones, vaya, se ve una zona muy abierta, muy verde, pero ya veremos qué es lo que dice la autoridad. Quien ya está informando es el propio gobernador de la entidad, Sergio Salomón Céspedes, dice, de acuerdo con el último reporte de Protección Civil Estatal, el incendio en San Gregorio, Atzompa, se originó en una maderería, es lo que dice también el propio gobernador, las llamas alcanzaron a un camión, un taller mecánico y autos particulares. Por seguridad, nos confirma lo que le acabamos de informar, se han evacuado estudiantes y profesores de este CONALEP, se encuentra, esta es información también al menos nueva, la carretera federal Atlixco-Puebla, cerrada a la altura del kilómetro 14 más 500. El propio gobernador dice que, por fortuna, no hay reporte de personas lesionadas ni fallecidas y que los equipos de emergencia se encuentran en este momento trabajando sin descanso. Mi compañera, Leslie Mora, se encuentra allá en Puebla. Leslie, de Telediario en Puebla, ¿qué información tienes? Ayúdanos un poco a contextualizar esto que se ve muy, muy impresionante y vaya magnitud del incendio. Leslie, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime, a todo tu auditorio. Nos encontramos desde Puebla, específicamente en la comunidad de San Gregorio, a Zompan, en Chipilo, debido a que es con 24 de la mañana se suscitó un incendio en esta zona, presuntamente y debido al reporte que ha emitido Protección Civil del Estado. Se trata de una bodega que prendió en llamas y esto ocasionó que el fuego avanzara aproximadamente en una longitud de medio kilómetro. Es decir, que se llevó consigo casas y algunos negocios e incluso vehículos que se encuentran ahorita prácticamente en chatarra. Comentarte que de igual forma al lugar llegaron los cuerpos de emergencia, como lo es bomberos de Andrés Cholula, elementos de la Policía Estatal Municipal de San Pedro y también de Puebla Capital. De igual forma, pues las llamas, la columna de humo, la nube de humo se veía desde la capital poblana, lo que alarmó a todos estos cuerpos de emergencia que se han dado cita en este punto para sofocar las llamas que precisamente alertaron a los vecinos y también a los estudiantes. Hoy tuvimos ahí un pequeño problema con Leslie. Vamos a recuperar a nuestra compañera Leslie Mora de Telediario Puebla para que nos pregunte, no, para preguntar de qué es lo que está escuchando. Regresamos con ella. No, no tenemos posibilidad de entablar comunicación. Vamos a estar regresando hasta Puebla para ver qué es lo que sucede. A mí me causa mucha extrañeza esta línea, esta línea muy clara de las llamas. El fuego, vaya, uno no es experto, pero el fuego no se comporta de esta manera. Pero bueno, ya las autoridades dirán. Leslie, Leslie, te recuperamos. ¿Qué nos decías? Te escuchamos. Listo, Jaime, comentarte que nos suscitamos, estamos aquí en el punto del incendio que se suscitó en la comunidad de San Gregorio, en Chipilo, debido a que una columna de humo que se visualizaba desde la capital poblana, pues alertó a las autoridades de emergencia, los cuerpos de emergencia como lo son bomberos, la policía municipal, policía estatal, también la policía auxiliar que está justamente ayudando en la zona, las ambulancias que se han solicitado y que se han solicitado justamente en este punto. Fue aproximadamente a las 10.24 de la mañana y el primer reporte que emite Protección Civil Estatal es que se trata de una bodega que encendió en llamas y también a un depósito de gasolina que este fuego alcanzó, lo que propició que este incendio abarcar una longitud de al menos medio kilómetro. Con ello se llevó pues algunas viviendas, algunos negocios, también unidades particulares que ahorita prácticamente están con pérdida total para los dueños de estas unidades. De igual forma, pues todo lo que es abajo del puente del Boulevard Atlixco justamente se encuentra pues prácticamente calcinado. Como ya trabajan los cuerpos de emergencia, están sufocando el incendio, llevan más de una hora las unidades en este punto. De igual forma, déjame comentarte que frente a este percance se suscita el Conalep Plantel Chipilo, del que los alumnos fueron evacuados para no ponerlos en riesgo debido a la longitud de las llamas que estaban justamente en este punto. Al momento nos comentan que ya llevan un avance aproximado del 90% de sofocar las llamas. Sin embargo, pues todavía tienen que estar aquí los cuerpos de emergencia para que los poblanos, los ciudadanos puedan volver a sus hogares, a los negocios y pues no ponerlos en riesgo. Es la información que te comparto, no sé si tengas alguna duda. Ya estamos más que pues informados, muy pendientes. Leslie, vamos a regresar contigo más adelante y por supuesto no perder el hilo de la información y ver si hay alguna otra circunstancia que haya ocasionado este fuego. Vamos a estar con Leslie Mora allá en Puebla conectándonos más adelante. Ya son las 12 con 19, hay más información y hay más temas que tenemos que abordar.